inmediatas. Importante significar que estamos en una fase que es asistencia de ayuda humanitaria, salvamento y rescate y distribución de alimentos y agua potable. Este es un municipio de aproximadamente 70.000 habitantes y no tenemos ningún servicio de agua. Los acueductos todos colapsaron y nos corresponde incrementar la operación. Ustedes verán al fondo cómo el Poder Popular se está organizando. Ahí están voceros de los consejos comunales y con ellos estamos distribuyendo tanques para comenzar a colocar agua en distintos puntos del municipio, colchones, colchonetas para comenzar a reponer los enseres básicos para que las familias retomen su vida. Sobre todo su descanso, que duerman bajo su techo seguro y la adecuación de refugios. Y fíjense que aquí estamos también, no ha parado en ningún minuto el reparto de alimentos. Aquí está, mire, la flota de Mercal, de Pedeval, del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Todo el gobierno abocaba a la atención merecida de nuestro pueblo, de este pueblo noble, de este pueblo revolucionario, el pueblo de Cumanacoba. Y estamos en este momento también, junto con el gobernador, ubicando otro espacio para habilitar otro centro de acopio. En razón de que mañana, y así ya lo anunciamos, iniciaremos una operación aerotransportada para llevar alimentos a algunos sectores incomunicados, como los cedros, ahí cerca de la localidad de Arenas, también las trincheras, que son dos sectores incomunicados. Pero vamos a iniciar operaciones de evacuación de gente, de evacuación de familia, pero también llevar alimentos y agua, no solamente a estos sectores, sino a las zonas adyacentes del municipio que requieran o necesiten de la asistencia.